¿Nada? Nada. ¿Se llamaron? No. En Movimiento Ciudadano sabemos que es vital para las y los mexicanos tener un ingreso seguro. Tranquila, mi amor. Pronto vamos a salir de esto. Por eso proponemos un apoyo para que por tres meses recibas un total de 11 mil pesos si perdiste tu trabajo o tus ingresos se redujeron por la pandemia. Movimiento Ciudadano. ¡Gracias!